He dibujado en la palma de mi mano un punto que creo que ya lo conoces por los videos que has visto y te lo voy a mostrar. Afloja tus brazos suéltalos en la camilla y mira fijamente ese punto porque poco a poco la atención fija en él irá produciendo fatiga visual cansancio y gradualmente irá aumentando el parpadeo y con el parpadeo poco a poco la pesadez en los párpados y con la pesadez en los párpados la dificultad para tener los ojos abiertos sin parpadear y poco a poco gradualmente se irán cerrando cada vez más llegar a un momento en que te dará mucha dificultad abrirlos porque se van poniendo pesados cada vez más pesados más pesados como cuando no tiene sueño que se la van cerrando y el sueño se la va cerrando y se van cerrando como cuando no tiene sueño y se cierra profundo 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 y sientes una sensación de descanso profundo y esa sensación de descanso profundo va relajando todo tu cuerpo y esa sensación de descanso profundo te lleva profundo a recordar revivir o sentir un momento triste o algo que te afecta en tu vida regresa a ese momento quiero que lo recuerdas será de día o de noche lo que estaba sucediendo y lo que sentías siempre y cuando lo estoy recordando me lo dices seguramente ya porque era un concepto y el doctor y mi mamá el doctor y mi mamá yo en posición ginecológica y el doctor examinándome el doctor examinándome y mi mamá preguntándole que si todavía estaba entera mi mamá preguntándole que si todavía estoy entera no estaba pequeñita estoy pequeñita tengo cinco o seis años tengo cinco o seis años no, el doctor le digo que sí es que tranquilo y tu mami tiene razón en preguntarle eso al doctor y te lo voy a explicar ¿por qué? porque la niña poco a poco se ha ido desbaratando en un proceso gradual natural por ejemplo el pelito que la niña tenía en su cabecita ya no existe hoy hay otro cabello distinto más grueso más largo donde le pusiéramos este cabello a la niña quedaba como disfrazada en Halloween las uñitas que la niña tenía en los deditos tampoco existen también las cortaron hace mucho rato la sangre que corría por las venitas de la niña ya hoy es otra sangre porque esa sangre la niña la fue cambiando la fue cambiando los huesitos que la niña tenía en ese esqueleto hoy no existen ese esqueleto hace rato que desapareció y hoy ahí es un esqueleto grande sólido largo diferente al de la niña el forrito de piel que la niña tenía cubriendo ese esqueletico ya tampoco existe también se fue hoy es otro forro distinto donde le pongamos este forro al esqueleto de la niña queda como algunos perros franceses que ahí mismo se ve que le sobra piel porque son todos arrugados así quedaría la niña los dientes que la niña tenía se los llevó a un ratón grande lanudo que se llama el ratón Pérez se llevó los dientes de la niña conclusión la niña se fue desbaratando se fue desbaratando y la mamá quería saber en cierto momento si la niña todavía estaba entera pero como ella se dio cuenta que estaba desbaratando y quería estar segura quería estar tranquila perdonamos a la mami porque quería saber si la niña todavía estaba entera no pero eso fue después de un juego con una niña con una amiguita ay es que en el juego como uno brinca y uno salta se pueden carcosas no eso no era un juego de ese tipo era como un juego de descubierta un juego de de descubierta ella me dijo que me bajaran los cucos ajá pero yo no me sentía haciendo nada malo por eso y quien dijo que estaba haciendo malo quien dijo porque el tono de mi mamá cuando le preguntó al doctor de preocupación era como si yo hubiese hecho algo que no debía hacer ajá a ver tú tienes niña cierto si tu niña está jugando algo y tú tienes dudas para salir de la duda tú que harías no yo a mi niña siempre le he explicado mucho mi mamá a mi nunca me explicó nada ok supongamos que le explicaste a qué cantidad de gente le han explicado a muchos le explicaron vea no tome licor que eso es malo y tomaron vea no fuime marihuana que eso es malo y fumaron vea no brinque que eso es malo y se fracturaron no el hecho que tú le expliques no da garantía al 100% no pero ella ya tiene conocimiento y de todas maneras son nimen o no no cambia nada en la vida de nosotros ajá a ver pero eso era tu mami y esa es su manera de pensar nadie da de lo que no tiene y nadie enseña de lo que no sabe cada uno aplica y da de lo que tiene eso es lo que tu mami tenía entonces la perdonamos porque eso es lo que tenía eso perdonémosla cada uno juzga por su condición entonces me llevo ese sentimiento mira llevas con él 40 años guardándolo 40 años ¿cuánto tiempo más lo vas a guardar? supongamos que inventes en Alemania que es vecino de Francia un aparato electrónico que se va a llamar proyector holográfico tridimensional de recuerdos supongamos es un supongo es un supuesto es un supositorio mental entonces lo compras con cierto recelo porque usted sabe lo que son los alemanes para los franceses y le dice a tu hija bueno venga vamos a mirar recuerdos que yo tengo de cuando era una niña usted cree que su hija se va a poner a mirar eso incluso hasta en blanco y negro porque en ese tiempo no había color movido porque cuál era el enfoque en ese tiempo si la digitalización te van a llegar no mani usted está crazy yo no sé cómo se dice crazy en francés apague ese aparato apáguelo votó la plata vaya que le vuelvan los euros entonces tú lo guardas para cuando seas abuelita y reúne a tus futuros nietos a los enfants de la patrí ahí en la sala les dicen bueno que la abuelita les va a mostrar cosas que tenía de cuando tenía nueve y siete años cinco o seis y empieza a proyectar eso unos niños de pleno siglo XXI con películas en 3D alta definición y que le empiecen a mostrar algo con sonido monofónico en blanco y negro movido desenfocado y yo veo que uno de tus futuros nietos le da vueltas con el dedito en la orejita a la otra niña y le dice pasito la abuelita yela porque están a decir yela está loca que nos pongamos a ver eso no, vámonos para el parque a montar en columpio se fueron para el parque entonces la abuelita guarda ese aparato para que un señor gordo que maneje el horno de cremación haya en el cementerio del padre Lachez por lo menos entretenga diez minutos porque como algunos de esos sentimientos esos recuerdos son ligeramente explosivos eso hace como vergos pirotécnicos el día de la patria y a los diez minutos se apaga y eso no se inicia ahí quedó todo ahí quedó lo de la mamá ahí quedó lo del médico ahí quedó lo de la niña que estaba jugando a la mamacita ya quedó y guardo eso ochenta años hay gente muy boba en Francia definitivamente me entrega esa bada botamos esa basura o la quiere ir guardando diez años más y después decide no entonces a ver botemos eso me dice cuando lo retiro vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca cosas lindas felices positivas puedes poner por ejemplo un paisaje de montaña campo flores mariposas pájaros un arco iris un cielo azul ¿qué colocaste? es decir un espacio de campo con un río muy ancho eso sí es bonito ¿cómo no va a ser más bonito que ese consultorio tan feo que usted tenía ahí? o quiero volver a poner consultorio no votemos eso ahora con ese amor que empieza a crecer y crecer en el corazón ve profunda a otro momento en el que anteriormente te hubieras sentido mal ¿cuándo mi papá? ¿cuándo mi papá? ¿cuándo mi papá? ¿y qué está sucediendo? llaman a la casa y mi primo responde llaman a mi casa y mi primo responde llaman del seguro llaman del seguro y mi primo que andaba de salida Hugo responde y dice que mi papá está grave que se me ha ido por ahí una hora antes en la ambulancia mi padre le dice a Bruno que mi papá está grave y después vuelven a llamar y mi mamá vino a contestar y le dijeron que mi papá había muerto ajá y ella se cayó ¿y ella se? se cayó de espalda y golpeándose la cabeza ajá ella se cayó de espalda y se golpeó en la cabeza con la blusa que se había puesto al revés una blusa roja con los pájaros con los hilos ajá y después nos fuimos sentadas y mi mamá se tiró de abajo de la cama y yo descubro yo descubro y yo descubrí a mi papá descubrí a mi papá pero él estaba sonriendo bajo una sábana pero estaba sonriendo con los brazos cruzados en el pecho con los brazos cruzados con las manos no, los brazos no, las manos entre cruzados las manos en el pecho pero tenía un rostroplaz y se fue feliz se fue feliz dijiste una expresión correcta se fue sí porque él no murió se fue sí y te lo voy a demostrar que no murió supongamos que estoy en el hospital de la Salpetrier ahí en París soy cirujano y me acaban de llegar con un joven gravemente herido una obsesionante de motociclismo pero estoy decidido a salvarle la vida y le tuve que amputar los dos brazos porque ya no había nada que hacer pero uno puede ir sin brazos le tuve que amputar ambas piernas pero uno puede ir sin piernas le tuve que quitar un riñón y un pulmón porque se destrozaron el accidente pero uno puede vivir con un pulmón y un riñón le tuve que retirar una oreja pero eso se la fabricamos después con cirugía plástica se la creamos se la hacemos y le salvé la vida allí en el hospital le fabricaron un carrito eléctrico que él mueve accionando una palanca con los dientes y cierto día le dije Felipe acompáñame al cementerio del padre Lachez porque es obligación de la sanidad francesa que los desechos hospitalarios hay que enterrarlos o incinerarlos y fuimos hasta allá y una vez que enterraron esos restos allí junto a la tumba de Voltaire yo le pregunté Felipe eso que acaban de enterrar eres tú y me dijo no don Aurelio yo estoy aquí a su lado eso que enterraron fue mi cuerpo el cuerpo que usted me retiró y eso es lo que yo quería que me respondieras que tú no has muerto que tú no eres cuerpo que el cuerpo es solo un vehículo para las manifestaciones de tu espíritu entonces ahora si el universo lo permite tu papá se puede comunicar contigo porque él trascendió a otra dimensión a la que tú también vas a ir porque si estabas pensando que te ibas a quedar aquí de semilla bájate de esa nube o bájate de esa torre a la que te subiste mi papá me explicó la muerte de una manera muy bonita yo no tengo miedo por eso me explicó la diferencia como el espíritu habitaba el cuerpo así dejando el cuerpo a un guante exacto entonces el universo lo permite él se puede comunicar contigo ¿te dijo algo? ok pues ya tú sabes que está bien ¿tres días? entonces ahora ve a otro momento que anteriormente tuviera afectada la presión tan fuerte que me ponía mi hermana Lucía después de la muerte de mi papá la presión tan fuerte que hubo con mi hermana Lucía después de la muerte de mi papá yo me sentía muy sola gracias a mi papá mira que dijiste palabras muy sabias la presión que hubo y que yo sentía y hasta donde doña Rita me enseñó en las clases de geografía en la escuela eso es el pasado pluscuamperfecto del infinitivo que significa que ya no existe conclusión ¿votamos eso? ¿o lo quiere guardar diez años más? bueno en ese momento fue que yo intenté suicidarme intenté suicidarme y también me han dicho a mí que intentar no es lo mismo que hacer yo intenté ser rico me quise ganar la lotería no me la gané sí pero no lo lo ves es cierto dormí tres días dormí tres días yo intenté saltar de ese trampolín de la piscina olímpica pero no salté no me mojé siquiera es que intentarlo es lo mismo que hacer entonces te perdones por ese intento entonces a ver yo me llevo ese intento me dice cuando lo retiro o si quieres suicidar digamos a la niña huérfana entonces entrégueme eso a ver retirémoslo vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que quieres colocar algo bonito feliz cuando estabas con esa muñeca cuando estabas saltando la cuerda cuando fuiste al campo a ese paseo cuando caminaba cuando caminaba con mis amigos con mis amigos entonces coloca esa caminata ahí en tu corazón y ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado con mis amigos con mis amigos Ah, las veces que llamaban diciendo que Bruna la había matado, y yo contesté siempre, o cuando llamaron de la alpujara diciendo que ya estaba en la cárcel ahí, que la habían encontrado marihuana en el borde, porque yo no le dije nunca a mi mamá, porque yo no creí que lo hubieran matado, y a la alpujara fui a llevarle cosas. Tras conclusión, ¿te afectó que hubieran llamado falsamente a decir que habían matado a tu hermana? Y también te afectó que hubieran llamado a decir que estaba en la alpujara. Ya he venido allá, ya he venido allá en la cárcel. ¿Ya he venido a la cárcel? A la alpujara. Vea, a la cárcel puede ir cualquier persona. No, de verla allá, de verla allá, tan loca. Vea, yo he estado dos veces en la cárcel. Una, en la ciudad de Bello, un 6 de enero que atropellé con mi auto una señora en la autopista norte. Me detuvieron un rato en la cárcel de Bello, ahí junto al parque. Y otra, en la cárcel de Sabaneta, también, estuve una buena parte de la noche. Pero luego me soltaron. O sea, que cualquiera puede ir a la cárcel. No necesita ser un delincuente. Ah, sí, pero el defecto era que nos parecíamos mucho, que merecía. Que se parecían mucho, entonces la acusaban a ustedes que era la que estaba en la cárcel. Exactamente. No, no, no me gustaba que ir allá viernes a la colegio. Pero la tenía chasuda. A ver, entonces, ¿te sentías mal de que estando en la cárcel vieran como un par de mellizas allá? Sí. Ajá. A ver, yo pregunto, ¿Jesús estuvo en la cárcel? ¿Jesús? Sí. ¿Sí o no? A ver, repasa esa geografía que le enseñaron a usted. ¿Estuvo en la cárcel? Ah, yo no sé. Ah, no. Y entonces, ¿quién era un tal Barrabás? No. ¿No se acuerda de Barrabás? El ladrón. Que soltaron a Barrabás en vez de soltar a Jesús. Y al inocente lo dejaron adentro detenido. No, es que uno puede estar en la cárcel por muchas circunstancias. Entonces, ¿te perdonas por haber sido tan boba? Sí. No, no. No va por qué. ¿Cómo que va por qué? Sintiéndose mal porque se parece a su hermana. Entonces, ¿su hermana se siente bien porque se parece a usted? No, no. De que no vayan a confundir con ella. Ah, entonces que la dejen salir a ella y la dejen a usted detenida. No, no. ¿La confundieron? ¿La confundieron y la dejaron a usted y la soltaron a ella? No, no. No es de ese momento. Es de haberla visto en esa situación y que a los ojos de la gente, sin que la gente supiera de eso, nos parecíamos tanto. ¿Verdad? Y allá va la que estaba en la casa. A ver, yo le hago una pregunta. Si yo le digo, usted es negra, ¿me lo cree? Si yo le digo, usted es rica, ¿me lo cree? Si yo le digo, usted es un bambica, ¿me lo cree? Es que no es lo que los demás digan, es lo que uno sea. Ah, sí, sí. De todas maneras, nosotras, la manera de ser emocional distinta. No, y así fueran iguales. Uno tiene derecho a vivir su vida independiente de los demás. El único aparato que está pendiente de los demás es la veleta, porque está pendiente del viento del norte, del sur, del este, y todo el día y toda la noche se la pasa girando para allá y para acá, porque es una veleta. Y hay personas que son veletas. Están pendientes de las opiniones ajenas sin fundamento. Están pendientes de la crítica, de la alabanza, de la adulación, porque no tienen personalidad propia, porque como son veletas... Ah, sí, porque es que en esa época mi mamá siempre era pendiente de Keirán, de Keirán. Por eso era que no le gustaba que saliera muy pronto. Es que tu mamá es veleta, estaba pendiente del Keirán, o sea, pendiente de los vientos de las opiniones ajenas. Es veleta. Pero en una misma casa puede haber una veleta y una brújula. ¿Qué es una brújula? No es una viejóbola montada en una escóbala, eso es otra cosa distinta. Es un dispositivo que se utiliza para orientar al que está perdido en los caminos. Es un dispositivo que marca siempre un norte. ¿Y para qué se usa la brújula? Para eso. Para indicarle a alguien la decisión correcta. Hay personas que son brújulas, son los líderes. Y el líder, como es brújula, no está pendiente del Keirán. Sí, en una misma casa, ya te lo dije, puede haber veletas y puede haber brújulas. De ti depende qué elección tomas para tu vida. Si te conviertes también en veleta, pendiente del Keirán. Ah, no, 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 no. O te pones inmune, te forras en teflón espiritual y el que dirán, que res vale. Sí, total, porque es que eso a mí nunca me sirvió. Yo desde muy niña empecé a filtrar la información. ¿Qué pasa? Eso. Entonces, dejemos que tu mamá sea veleta. A usted le dijeron, genio y figura hasta la sepultura. ¿Qué significa? Que tu mamá muere veleta. Pero es tu mamá. Usted no puede vivir la vida de otros, sí. Entonces, ¿retiramos ya eso que te estaba afectando ese Keirán? Ah, sí, sí. Hágale pues. Entrégueme eso. Es que guardando basura más de veinte años. No sé cuándo la retiro. Es que hay tanto por falta. ¿Ah? Por culpa de él. Hay mucho. Hay mucho. Hay mucho. Hay dos alternativas. Una. Guardamos esos diez años más cuando ya estés más madura y decides si lo botas o lo sigues guardando hasta el horno de cremación. Bueno, por eso, por toda la situación, vamos alrededor de... Listo. Y la otra es, aprovechamos hoy este momento coyuntural y botamos eso de una vez. Claro, está acá en el cementerio el Padre de la Che se alegra porque si el cadáver llega con mucha carga emocional, cobran más por las honras fúnebres, porque tienen que poner más cantidad lloronas. O botamos eso ya. O botamos eso ya. Cada que llena una bolsa, me dice, yo me la llevo hasta que terminemos. Entonces, ahí le estoy poniendo el paquete con bolsas. A ver. Ah, que llene una. Me dice, Aurelio, listo. Yo me la llevo. Aurelio, me llevo eso. Está pesadita, pero yo la arrastro. Casi que no. Ya. sigue con otra coloca ahí todos esos momentos malucos coloca allí todos esos miedos coloca todas esas rabias todas esas tristezas que ya no necesites necesitamos que te vayas de aquí para Francia como la mujer más vela de toda Francia ahí ya me llevo esa ya, sigue con otra ya continúa con otra vamos a sacar toda esa basura todos esos enojos todos esos corajes todas esas rabias todos esos rincores todos esos resentimientos voltemos todo eso no 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 vamos 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 continúa con otra vamos 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 la última la última vas a quedar como nueva livianita, livianita flotando como una pluma francesa vámonos con esa ya esa si está más livianita porque como era el rezar ya ahora si limpiemos muy bien ese espacio pasale el límpido del perdón pues el límpido no perdón el blanqueador porque el límpido es una marca comercial pasale el blanqueador del amor la luz de la esperanza el brillo de la alegría el aroma de la fe y deja todo eso bien brillante reluciente ya lo limpiaste ahora si coloquemos cosas bonitas en el corazón primero puedes colocar a tu hija bien espectacular ahí segundo puedes colocar también como fondo, telón de fondo montañas campo, una cascada nubes en ese cielo azul unos pájaros bien bonitos como guacamayas volando también te puedes colocar tú porque hay espacios suficientes que era mucha la basura que había ¿estás colocando? sí, estoy ahí con mi hija estoy con mi hija al borde del río al borde del río ¿de cuál? el sena un sendero no, no, no un sendero no sé no sé cuál río pero no importa un sendero ese es el sendero que conduce al futuro a un futuro de esperanza a un futuro de alegría a un futuro de felicidad a un futuro de realización ese es el sendero síguelo camínalo con tu hija un sendero que lleva la paz a la armonía ahora ese sendero te conduce hacia donde sí es ahora ese sendero te produce mucha paz mucha alegría y sientes que has encontrado el camino en la programación la programación es que hay que poner el término programación en alguna parte porque como estamos en la era teletecnología en la era de los ordenadores entonces si no ponemos la palabra programación es como estábamos hablando todavía en la época de las cavernas porque esa palabra no existía entre los cavernicos o la jacín no, eso no existía entonces ahora sí programate para el éxito programate para la felicidad programate para la seguridad programate para la autoestima pero bien alta y hablando de alta ¿usted sabe de deportes? ¿sí? ¿de deportes? ¿de deportes? ¿sabe? ¿en qué sentido? no, que quien ha ganado campeonatos o competencias olímpicas no sabe ah, le iba a hacer una pregunta tan fácil y tenía un millón de euros en premio y podía preguntar al público llamar por teléfono a un amigo o negociar mustillo 50-50 no hace 49 años 9 meses hubo en Colombia una competencia muy importante participaron miles y miles y daban el premio solo a quien llegara de primero a un determinado punto y lo tocara y había que pasar por laberintos largos y oscuros vencer obstáculos aplicar estrategias usar mucha inteligencia no había premio para el segundo y a quien ganó esa competencia le dieron un cuerpo para estrenar y además un tiquete de vida para que conociera Francia ¿sabes quien ganó esa competencia? yo la ganaste tú y antes fui a Italia ¿ah? y antes fui a Italia ¿cómo le parece? entonces toda una campeona toda una campeona entonces ¿tú crees que una campeona debe tener baja autoestima? no esa que usted colocó no le corresponde eso no es suyo ¿quién sabe a quién se le perdió y anda como loco buscándola? no hay recompensa en euros a quien haya encontrado mi autoestima y resulta que una boba la recogió y se la colocó donde se den cuenta las autoridades francesas lo metemos en un lío ya sabe lo que es colocarse una cosa ajena a ver entreguenme yo me la llevo me dice ¿cuándo? ¿no sabe cómo? ¿no sabe cómo? ¿no sabe cómo? ¿cómo? yo le voy a demostrar ¿cómo? demostrándole lo campeona que usted ha sido en Estados Unidos los políticos le dan mucha importancia a la primaria porque ellos saben que quien gane la primaria es seguro que llega a los Estados Unidos de presidente ¿o no sabía eso? no escuché más política internacional la primaria para los gringos es básico yo le hago una pregunta ¿Ángela ganó la primaria? sí ok ¿ganó la primaria? ¿Ángela ganó la secundaria? sí ok ganó la secundaria ¿Ángela ganó esa prueba hace 49 años 9 meses? entonces estoy con una campeona conclusión esa baja autoestima no es suya cualquier autoridad competente con el más mínimo examen inmediatamente se da cuenta de eso y nos metemos en un lío ¿cuánto tiempo más se quiere arriesgar guardando esa baja autoestima? no es que yo no creo que yo la tengo baja es la gente que me hace sentir eso ¿la gente le hace sentir eso? tú me sabes mira tú sabes lo que es un resorte sí es un espiral de acero que a veces la gente aplasta así y lo hace sentir chiquitico pero te has dado cuenta de lo que ocurre cuando ese resorte se zafa brinca y bien alto pues tú eres ese resorte el hecho de que la gente te aplaste así no quiere decir que tú no quiere decir que tú seas chiquita no tú eres el resorte ¿y de quién depende esa farce? de ti no depende de la gente vea suélteme usted me hace su favor sí vea yo eso lo imploro no usted no tiene por qué ser mendiga de afecto usted no tiene por qué ser mendiga de amor usted no tiene por qué ser mendiga de que le den autoestima usted la tiene es que usted es una campeona entonces ¿soltamos ese resorte? sí 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 ok hágale suelte ese resorte y ahora sí brinque bien alto resorte ¿cómo te sientes? libre voy a descubrir ¿ah? voy a descubrir ¿vas a la escuela? que voy a descubrir voy a descubrir pues vamos a descubrir todo el potencial todas las capacidades todas las fortalezas que tiene Ángela empecemos por el nombre comencemos por ahí ¿tú sabes cuántos ángeles hay en el cielo? ¿no? muchos 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 ¿tú sabes cuántas ángelas hay? muchas muchas ¿muchas? a ver ¿cuántas conoce? yo sólo conozco una no una no conozco ocho yo conozco ocho así pues digo que muchas debe existir yo conozco conozco ángela ocho a entonces felicidad ¿japines? usted es única única ¿habrá parecidas? parecidas porque Bruna era parecida pero igual ¿conoce alguna? no, no hay es que no hay es que usted es única sí es una campeona única primero el que dirán no te afecta porque tú estás cubierta en teflón espiritual segundo demostrarte ser campeona en varios eventos de tu vida y ahora sí empecemos a buscar fortalezas capacidades que tú tienes a ver empiezo a preguntar ¿ángel es bruta o inteligente? inteligente inteligente ¿ángel es bonita o fea? no yo me siento muy bien conmigo me siento muy bien perfecto sigamos buscando ¿ángel es buena mamá o mala mamá? a mi manera de ver no, es que le estoy preguntando a esa ángela yo le estoy preguntando al presidente de Francia buena buena ¿sigo haciendo la lista? se me acaba el papel entonces ¿qué es lo que ángela tenía? bobada una careta que no veía lo que tenía ¿me entregas esa careta? no allí me la llevo fuera ¿cómo te sientes? ¿ibianita? bien bien claro que sí ¿tribia? ahora busquen todos los rincones del corazón y de tu mente a ver si quedó algo más para retirar o cambiar busca profundo en ese baúl de recuerdos ¿encontraste algo? sí el hecho como de ser el centro de mi familia como la esponja eso fue un error que yo cometí no señorita ahí sí no estamos de acuerdo en mucho de lo anterior estamos de acuerdo en esto no estamos de acuerdo ¿cómo así que me siento mal por ser el centro de mi familia? no porque es que siempre siempre era yo la que quería restablecer comunicación la que quería calmar los momentos de agresividad ¿y eso es malo? sí porque es que ya después ellos creen que es que el bienestar de todos dependen ah no señora ahí sí no estamos de acuerdo qué pena qué pena pero no estamos de acuerdo o sea que el sol se siente mal porque es el centro del sistema planetario solar ¿se siente mal? no seguramente no ah seguramente que no 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 y entonces se va a sentir mal Ángela porque ha sido esperanza de muchos en la familia porque ha sido la luz que les muestra el camino se va a sentir mal pero no responsable da de lo que tiene nadie da de lo que no tiene y nadie enseña lo que no sabe pero el universo te dio para que compartas inteligencia abrazos sonrisas ¿cuánto cuesta una sonrisa a ver? nada gratis entonces ¿qué problema tiene darle sonrisas a sus familiares? ¿cuánto vale un abrazo? a ver ¿a cómo los cobra? no nada entonces ¿qué problema tiene darles abrazos? es que yo yo no puedo yo no puedo ser responsable por la mala comunicación entre ellos ¿y quién dijo que tú eres responsable de eso? ellos ellos dijeron vea si yo tengo que hablar con el uno arreglar con el otro te lo están pidiendo precisamente porque saben tu carisma conciliador sí pero yo no quiero más una cosa es que tú no lo quieras y otra cosa es que ellos piensen que tú eres la mejor son dos cosas muy distintas usted está confundiendo la pomada con una cosa que huele muy maluco son dos cosas diferentes la opinión que ellos tienen de usted de que se les es la familia el centro el que colabora la que ayuda la que orienta la que aconseja la que une y otra cosa es lo que usted quiere seguir siendo sí ya no más ya no más ese es su problema pero que los demás tienen esa opinión de usted sí sí porque es que hasta en Francia también yo siento que a veces me pego porque es que la gente se apega mucho a mí y es como si a veces es como si me faltara el aire ah bueno pero no te falta y lo compartes la prueba de que no te ha faltado es que aquí estás o ya se murió no se ha muerto ¿cierto? ah bueno eso quiere decir que ha compartido aire con los que están a su lado les ha compartido esperanza les ha compartido cariño que vamos a ver si usted es un apóstol del amor ¿qué culpa tenemos si así la puso el universo? y la sigla de mi nombre es ese amor ah bueno ahí está pero el amor no lo puse todo ah y es que ¿quién le dijo que lo tenía que hacer todo? a ver ¿dónde está escrito eso? me piden mucho le piden mucho sí pero en ningún momento todo mucho sí me piden mucho varias personas no pueden no y la prueba es que ¿se ha podido? ya me pese ah ya me pese yo le quito ese peso enseguida que eso es distinto íntimamente me pica aquí así ya le quitamos esa picadura y ese peso pero que la tienen ahí como un apóstol sí sí es que yo yo cuando dejé ir a misa yo le dije a Dios que mi vida iba a ser un acto de amor y un momentico y es que ¿quién dijo que la misa era qué? eso no lo entendí eso es por cuento familiar eso cuento familiar sí sí pero para mí eso no es eso no es pero es un cuento familiar que se cae por su propio peso o sea se contradicen ellos mismos porque hasta donde yo me acuerdo porque yo estaba ahí cuando te lo dijeron te dijeron que Dios está en todas partes exacto y entonces ahora te meten el cuento de que solo está en la misa entonces se están contradiciendo ¿los perdonamos por contradictorios? sí me dices cuando retiro eso ya ya retiremos el contradictorio vámonos 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 ahora que vamos a colocar donde están los contradictorios piensa a ver, algo bien bonito si no se le ocurre yo tengo algo que le puedo prestar el canto entonces coloque pues el canto porque cuando uno canta es señal de que está alegre y contento, porque no conozco al primer triste cantando entonces coloque mucho canto a ver, cantemos juntos a los en fan de la patria entonces que canto va a colocar luego la música y cuando yo canto, encanto así ven, ya se rió señal de que la música empezó a hacer efecto no, siempre la he hecho vamos a colocar toda esa música y todas esas sonrisas que acabaste de expresar entonces visualiza proyecta tu imagen a partir de hoy hazlo frente a un espejo párate frente a un gran espejo en el que te vas completa y ahora sí, imagínate cantando y sonriendo como la acabaste de hacer porque esa va a ser tu imagen y yo soy tu asesor de imagen en este momento a partir de hoy esa es tu imagen, mírala y dime cómo te parece ¿cómo estás viendo esa nueva imagen de Ángela? bien a ver, en francés y bien elocuente y bien explosiva ¿qué? dígame eso ¿cómo está viendo usted la nueva Ángela? pero en francés yo no entiendo español bien no, eso está muy cortito no, muy conciso, no algo más poético, más elegante más más expresivo de más montón no, no, no no, no yo la voy a un tiers avec elle un équilibre confiante sûr y y y y y todo lo que es relativos en el reino No va plus que un benzo, no va plus permettre que un joie la revivir, la vecina. Ahora si en español, ¿cómo te sientes? Bien, bien. Yo voy a hacer una prueba, porque a mí doña Rita en la sala de geografía me hacía pruebas. Voy a decir varios nombres a ver qué pasa. Oscar, Julián, Lefer, Aurelio, Alan Kardec, Filip, Alejandro. ¿Alguno de esos nombres te dio alguna sensación, un sentimiento especial? ¿Te produjo algo? Ah, me encontré con el nombre del papá de mi hija. ¿El nombre del papá de mi hija y qué sentiste? No, es que es el papá de mi hija. Es el papá de mi hija. ¿Sabes qué bonito? La magia del perdón y del amor ya no te afecta. Él es él y tú eres tú. ¿Qué? Ahora, con ese amor que crece más y más en ese corazón, busca profunda a ver si encuentras algo más que hoy quieras retirar o cambiar. Mi dificultad de memoria y concentración. Dificultad de memoria. A ver, dime algo que quieras recordar para que provemos. Porque hasta donde yo vi ahora, te acordaste de cuando tenías cinco años. Dime qué quieres recordar. Ah, esto es muy fácil. Buscar una cosa que uno no sabe qué es lo que está buscando. Ayúdenme a encontrar. A ver quién la encuentra primero. No, no, es que es la capacidad de concentración que no tengo en la memoria. ¿Que no tengo? A ver, hagamos una prueba de concentración. ¿Estás concentrada? No. Bien. A ver, ¿en qué te quieres concentrar? Yo veo si te concentras poquito o mucho. O es que cuando estabas compitiendo allá para ganar ese campeonato de hace 49 años, no estabas concentrada en la meta. Entonces llegaste fue de Chepa, como decimos. Llegaste de Bartola, llegaste de suerte. Ah, yo, yo, mi mamá me dice que a los ocho meses tuve una hemorragia muy fuerte de mi embarazo. Ajá. Y que por eso era que había una tía o dos tías de la que me llamaban a la resucitada. Ajá. Estuve en el hospital y sangró mucho, 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 mucho. Fue una enfermera que le dio una pastilla y que le dijo que no le dijera a los doctores que le había dado. Ajá. Porque los doctores decían que era muy probable que el bebé muriera. Ajá. Y después de la pastilla no entendían cómo se había parado el hemorragio. Ajá. Pero los doctores, según mi mamá, nunca supieron. Ok. Porque la enfermera le dijo que no le dijera nada. Pues mira qué tan importante eres tú para el universo. Entonces, ¿para qué necesitas esa idea? Porque es una idea simplemente de que no tenías concentración. Si todo lo que hemos conversado y me lo has respondido, concentradamente puesta la atención en el tema. Yo, yo, yo me desconcentro. Ah, va. Yo puedo hacer, empezar por ejemplo en mi casa una cosa y encontrarme con tres a la vez. Y no me concentro en una. Ah, es que así son las mujeres. Las mujeres están hablando por celular, haciendo el almuerzo y trapeando. Y en las conversaciones, comienzo con un tema, me voy y me desvió muy rápidamente. Así somos. Los hombres sí somos distintos. Por lo menos yo, entonces, una sola cosa a la vez. Pero yo he visto que ustedes hacen cantidad de cosas simultáneamente. Ustedes tienen esa capacidad de atención múltiple. Lo que en lenguaje de computadores se llama multitarea. Multitasking. ¿O quiere ser monotasking? Vale, la multiplicidad es muy práctica desde que uno termine lo que empieza. ¿Y quién dijo que tenía que terminarlo ahí mismo? A mí me gusta terminar lo que comienza. ¿A quién? Antes termínenlo si a usted le gusta. ¿Por qué no le vamos a dar gusto? ¿Por qué disgustos? Si a usted le gusta eso, hágalo. Termine lo que empieza. Pero le digo, ni siquiera Dios ha terminado lo que empezó. O a ver, él ya terminó la creación. O está todavía arreglando cosas que le quedaron mal hechas. Eso se llama evolución. Cada que se da cuenta de que algo no le quedó como es, lo va corrigiendo, lo va corrigiendo en el camino. O sea, va ajustando las cargas. Y eso se llama evolución. ¿Él por qué no hizo todas las cosas perfectas de una vez y él es Dios y tenía todo el poder? Y si él no lo logró, ¿será que una francesa, una tal ángela, sí lo va a lograr? Pues yo no soy francesa. No, no me hable más de su patria, que le ha dado hospedaje durante más de cinco años. Ah, no, 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 patria. Yo no he encontrado lugar. Eso no es mi sitio. ¿Ah? ¿Qué? Eso no es mi sitio. ¿No es? No. Pues te voy a demostrar que sí es. ¿Qué me das si le demuestro que sí? Un abrazo. Le voy a demostrar que sí es. Vamos a tus vidas pasadas y vamos a buscar alguna en la que hubieras vivido en Francia. No hay límites de espacio ni tiempo porque tú eres espíritu. Te voy a contar de espacio de uno a cinco y deja que tu espíritu se vaya. Por los confines del espacio y el tiempo y encuentra alguna vida en la que hayas vivido en Francia y hayas sido francesa o francés, hombre o mujer, no importa. Uno, no hay límites de espacio ni tiempo, tú eres espíritu. Este cuerpo es provisional, es pasajero. Dos, viaja profunda. Encuentra alguna vida en la que hayas sido hombre o mujer francesa. Tres, sigue viajando. Cuatro, cinco, encuéntrala. Cuatro, cinco, encuéntrala. Dime eso que llega a tu mente. Observa si es un campo o si es algún lugar cerrado. No, no, yo escucho la voz del fondo y veo como... Dime qué es lo que veis. Es lo que estás viendo, dímelo. De día o de noche. Escucho mucho a Dios esternos aquí. Entonces familiarízate con todos, escúchalos a todos y cuando ya estés familiarizada con todos esos ruidos, ya tu imaginación se va a profunda, muy profunda. Escúchalos todos, los autos, nuestra respiración aquí, los murmullos. Y ahora sí, deja que tu imaginación se vaya profunda, muy profunda. Veo que ya estás imaginando algo, dímelo. No sé, como retrocediendo en un espacio con luces y oscuridad. Estoy retrocediendo en un espacio con luces y oscuridad. Bien, ya estás viajando en el tiempo. Esperemos a ver a dónde te lleva tu espíritu. Gracias. 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 Ya llegaste. es como un espacio que voy voy de espaldas y hay espacios de luz y de oscuridad voy de espaldas, hay espacios de luz y de oscuridad que pasan entonces voy a contar de uno a tres y llegas uno dos tres tiempos que vino a tu imaginación entonces ve al lugar en el que en el momento actual ejerces tu labor con esas personas a las que ayudas a que hagan el tránsito hacia su otra dimensión ubícate allí que ayudan a las personas sí, porque son personas de la tercera y la cuarta edad que es tu trabajo mira que tan importante ayudándolas a que sus últimos momentos en el planeta tierra sean placenteros tranquilos y luego como un gran aeropuerto los ayudas a trascender imagina que desapareces y observa que sucede con las personas ¿no estás ahí? no estás ahí desapareciste ¿les haces falta? sí ¿esa? no eso es lo que yo quería que tú te dieras cuenta de que eres importante para esas personas eres su sentido de vida sí, pero yo no quiero no, eso es un trabajo solamente ¿es un trabajo solamente? sí es que si no le pones el corazón al trabajo sí, se convierte en un trabajo solamente pero si le pones el corazón cambia sí, pero es que no me da ninguna satisfacción intelectual yo no mira te voy a poner un mismo trabajo pero las personas que lo están haciendo lo visualizan con actitud distinta había alguien dándole golpes a una piedra y con un cincel puliéndola yo le pregunté oiga joven ¿usted qué está haciendo ahí? ¿qué está haciendo ahí? con esta jarpera lo único que conseguí para hacer no que joda esta todo el día dándole martillo y cincel a estas piedras ah bueno joven que siga su trabajo aún en un espacio cercano allí en la misma obra había otro joven y me le acerqué haciendo lo mismo oiga joven ¿usted qué está haciendo ahí? ¿qué estoy haciendo ahí? estoy construyendo para el futuro imagínese que soy el copartícipe de una gran catedral que estamos construyendo y los futuros turistas van a admirar mi obra por eso le pongo empeño en pulir bien eran las mismas piedras era el mismo lugar pero el uno lo vivenciaba como un castigo y el otro lo vivenciaba como algo de orgullo ah no es que yo humanamente yo sé que yo doy mucho y aporto mucho entonces ¿cuál es el problema? en que yo quiero desarrollar un otro campo con mis actitudes vamos a mirar un otro campo ¿cuál se te ocurre? hagamos un supositorio mental ¿cómo que es el supositorio mental? yo no sé pero eso no es muy bueno pero hagámoslo a ver ¿cómo te imaginas? pintora escultora abogada mecánica electrónica física nuclear a ver ¿cómo se proyecta? en las artes y en el canto ¿dónde? en las artes y en el canto ¿y qué problema hay en que estés haciendo tu labor y cantando? es que son son antagónicos no yo no ¿sabes? yo encontré ese trabajo cuando me iba a divorciar y eso es una actividad que yo consideré y considero como pasajera ok y al mismo tiempo es como si yo hiciera por esas personas como para que no dejen a mi mamá solo aquí ajá bueno es como una como dándole al universo algo para que no me dejen a mi mamá solo pero es que eso se pesa mucho esas señoras son muy exigentes son muy posesivas no yo no quiero bueno habido alguna pregunta en alguna notaría de Francia firmaste algún documento donde diga yo Ángela Ochoa la más feliz me comprometo a seguir en este empleo hasta el resto de mi vida lo firmaste no entonces si no existe entonces cuál es la preocupación cuál es el problema sí sí yo quiero dejar de eso el problema es la situación económica que hay en Europa en ese momento ajá bueno usted sabe que el el mico el monkey no sé cómo le digan ustedes en Francia el mono es le sange ¿de qué? le sange le sange usted sabe que le sange cuando suelta la rama de manos y pies es porque está agarrado de la cola o usted ha visto que un le sange no se suelte de la cola a ver sí no siempre está agarrado siempre está agarrado de la cola o de las manos pero está agarrado entonces agárrese usted de la cola mientras las otras veces de pies y manos va buscando otro empleo diferente ¿qué problema hay? usted se ha armado una tempesta en un vaso de agua es muy difícil cuando se es extranjero y más colombiano con el puente de la coca a ver un momentico ¿en qué diccionario de la rara la academia francesa de la lengua dice tengo la vejiga así veo poniendo disculpas a ver voy a contar de una tres y va rápido a ocupar esa vejiga uno dos tres abre los ojos rapidito ya se han dado cuenta de que una persona en hipnosis no está dormida está en un estado alterado de conciencia en el cual uno dialoga para irle haciendo cambios en sus programaciones o hábitos y ella puede decidir en qué momento terminar en qué momento ir al baño como la acaba de hacer y se dieron cuenta que también escucha los ruidos del entorno pero los puede mapear como decimos en tecnología los puede borrar aislar igual como borramos nosotros en nuestro cerebro la cantidad tan enorme de vasitos sanguíneos que recorren todo el ojo porque si no tuviéramos vasos sanguíneos las células morirían ellas necesitan que le lleguen nutrientes necesitan que le llegue oxígeno pues resulta que nosotros cuando miramos no vemos esos vasitos a pesar de que están allí y cuando más se aprecian cuando se nos ponen colorados los ojos porque en ese momento llega un flujo de sangre mayor y entonces se dilata y se ven todos esos vasitos rojos pues en este momento ni ustedes ni yo los estamos viendo porque el cerebro hizo un mapa y de ese mapa digital él extrajo la información que tenía que ver con los vasitos sanguíneos los borró digitalmente pero están físicamente ahí pues ella también borró los ruidos que había en ese momento ya viene entonces me quedo en silencio que vamos a continuar pues ahora sí mírame a los ojos profunda profunda muy profunda pues continuemos con ese análisis empresarial profesional tienes algo que le está dando en este momento satisfacción a otras personas y las está ayudando a trascender y que al mismo tiempo te da cierta remuneración económica y tienes cualidades tienes virtudes como el canto que rico que por el momento mientras te resulta algo relacionado con eso le puedas cantar a esas personas mientras las atiendes y les vas cantando por ejemplo yo canto yo canto y les gusta mucho ah bueno si ves pero es espontáneo y quien dijo es más meritorio todavía espontáneo es que lo que es espontáneo es mucho más alegre de más valor sí pero es que yo sé yo sé y ella me lo dice que llegó el sol por usted por usted sé que el lunes y que el viernes me dan regalitos ¿sabe qué? yo con ellas conocí más el reconocimiento y más ternura del que mi mamá me pudo del que yo pude haber sentido si ve picarona usted como me estaba ocultando eso para el último momento la satisfacción que le da atender a esas viejitas no el sentimiento que ellas me procuran si ve estoy llenando ese corazón de ese sentimiento porque usted es útil y es importante para ellas importante y póngale en francés a ver repita conmigo en francés muy importante es importante esa es qué culpa tenemos de que el universo no ha escogido para ese apostolado tan importante no, yo no quiero entonces diga al universo que no quiere ¿se lo quiere decir? dígale pues al universo que usted no quiere eso yo no quiero más eso a ver a dónde la manda esperemos a ver entonces qué le tiene de reserva ahora cuando llegue a Francia a lo mejor le tiene una carta donde diga doña Ángela apreciamos mucho su labor con nuestras ancianas francesas pero ya hemos decidido prescindir de sus servicios porque reciben una notificación del universo en tal sentido mis clientes me interesan como personas no como clientes ¿y quién te dice que las tienes que tratar como clientes? no, yo no quiero seguir haciendo aseo yo no quiero seguir fregando yo no quiero seguir cepillando no quiero no quiero no sé ¿qué quiere hacer entonces? en mi caso siempre cuando mis hermanos decidieron Juan Camilo que no querían que no querían más mujeres de servicio o extrañas nombraron a Ángela sí ¿y eso cuántos años hace? ¿cuántos? hace mucho mucho 20 más 30 ¿cómo le parece qué tan boba? usted está dando muy mala imagen de la mujer colombiana en Francia definitivamente 30 años guardando algo que hicieron o le dijeron los hermanos 30 años vea agradezca que no se han dado cuenta en el ministerio de sanidad francés porque yo estoy mirando ahí ese recuerdo muy claro dice ahí en la etiqueta este recuerdo consumase antes de una semana una semana y usted lleva 30 años con él mejor dicho fácilmente se formó una pandemia francesa y nos metemos en un lío pero es todo usted vio lo que le costaron unas tales armas inexistentes y dice que químicas a Irak ¿usted se dio cuenta de eso? ¿o no? no se dio cuenta pues fue la invasión de Estados Unidos a Irak todo es que porque había sospechas de que tenían armas químicas ahora donde se den cuenta de que usted tiene allí guardado y llevó de Colombia unos recuerdos ya todos oxidados de hace 30 años de una cosa que le dijeron los hermanos que lavar el sanitario que lavar a la olla en la cocina ¿cómo le parece? hace 30 años y usted con eso allí y usted se llevó eso para Francia ¿cómo se lo dejaron entrar? ¿ah? dígame la verdad ¿usted fue el que sobornó a esos guardias? ¿para qué guardo eso? ¿para qué le sirve? y más en Francia a ver ¿votamos eso de una vez? sí a ver ¿cómo le parece? ahora va a tener que buscar donde me reciben residuos contaminantes no sé cuándo lo retiro ya ¡vámonos! ¡fuera! ahora acaba de colocar en ese espacio que acaba de quedar libre fe también fe ¿usted no sabe que felicidad también comienza con fe? entonces coloque felicidad también ¿usted no sabe que con fe también comienza fertilidad? o sea que coloquemos bastantes signillas de amor en ese corazón ahora que tienes ahí fertilidad ¿qué más vamos a colocar? unión entre lo que usted puede hacer usted es como el eslabón de una cadena y está en el centro y hay uno para acá y hay otro para allá pero usted hace lo que usted esté incapacidad de hacer como el eslabón de unión pero el que ellos se una o no se unan depende de ellos usted sea el eslabón central porque usted ha sido el sol en su familia usted ha sido el paño de lágrimas de muchos usted ha sido la espalda en la que ellos se apoyan para de alguna manera disipar sus tristezas porque usted ha sido muy importante en la pandemia y usted es capaz si hasta ahora en 49 años ha podido será que en los 38 que le faltan no va a poder dígame la verdad no sé si quiero ¿no? no sé si quiero ya de solo lo que yo acepte solo lo que yo acepte a ver hagamos un balance ¿qué quiere aceptar a partir de hoy? elegir a que yo quiera escuchar yo no quiero los que se de nosotros perfecto y eso no es lo que hace uno todos los días elija quién quiere escuchar pues es que como es que yo siempre estoy mucho en el escuchar al otro y en y en y en expresar lo que yo siento ajá y lo que pienso que puede servir ah pues sigue haciendo eso a cada uno de tomarlo perfecto eso es lo que has estado haciendo y qué problema es seguirlo haciendo si es lo que sabes hacer sí pero no es porque me quieran comprometer en ello es porque yo lo decido maravilloso o sea que no lo haces obligada eso ah y qué rico que lo haces libre sí porque es que en mi casa me quieren obligar ah pero es que ellos quieren y usted eso es lo que ellos quieren usted va a pensar por ellos usted puede vivir la vida de otro no ah bueno entonces cuál es el problema que eso genera confiar no podemos cambiar a los demás solo lo podemos cambiar a nosotros mismos sí en el monte calvario había tres cruces esa tarde y Jesús solo cargó una la de él cada ladrón tuvo que cargar su propia cruz entonces forramos más con teflón entonces ángela hágale pues coloque la más teflón espiritual como toda una coraza acuérdese que uno puede ser veleta o brújula una mamá veleta no le sirve a nadie una mamá veleta no puede orientar a sus hijos y cambia una mamá brújula así le muestra el camino les ayuda a encontrar la claridad en las metas les indica el norte usted a partir de hoy quiere seguir siendo veleta o brújula no continúa en brújula brújula hágale es una brújula pero ojo con eso que estoy en Francia y en Francia hay una ciudad muy famosa por las brújulas como es que se llama es en Francia no, no es en Francia es ahí cerca Harlem pero no es en Francia las brújas de Harlem pero usted no es brújula usted es brújula que es distinto entonces ahora sí brújula como te sientes espectacular bien bien pero a mí me molesta mucho tener que estar todavía toda la vida dependiendo de mis gafos y yo sé que envejeciendo se ajustan otras cosas pero ok no, eso tiene solución usted sí es muy bobita porque no me había dicho eso antes o tiene solución no, la cirugía tampoco no, no pero primero son las gafas a usted no le enseñaron en Francia que primero es lo primero y segundo es lo segundo entonces empecemos por las gafas entonces voy a hacer un simulacro de que las voy a botar al río Sena y así eso que te estorbaba que no te gustaba se lo pone un delfín en el río Sena si es que hay delfines pero lo buscamos porque uno en la imaginación va a poner lo que quiera donde le dé la gana entonces yo voy a poner a un delfín con gafas en el río Sena permiso yo quito esas gafas bueno delfín fuera veis el expulsor se ve espectacular ese delfín con las gafas y los turistas le están tomando fotos ahora sí soluciona tu problema ya no están las gafas ¿cómo te sientes? claro está que ya podrás ver menos vas a ver las cosas borrosas las veo borrosas pero por lo menos ya no están las gafas ¿qué? tranquila que ya para los 38 años de edad que te faltan todavía ya has leído mucho en tu vida no necesitas leer para ver paisajes ya te los puedes imaginar ahí en esas manchas borrosas que estás viendo ¿cómo te sientes? bien ok solucionar el primer problema ¿cuál otro? ¿cuál otro? mi dificultad es para encontrar el sueño ¿para encontrar el sueño? a veces ¿para encontrar el sueño? pues te fregaste porque ya sin gafas te va a dar más breve encontrar pero de pronto con las manos se acuesta en la cama y empieza a tocar así el colchón hasta que lo encuentre ¿qué más quieres solucionar? que yo no le debo nada a nadie que no le debo nada a nadie y eso lo hace sentir mal no porque me quieren hacer sentir el dedo ah me quieren hacer sentir usted hace rato viene confundiendo dos verbos el ser y el estar lo está confundiendo el soy con lo que los demás ven que soy que es distinto sí, no, yo no es que yo creo que después de este viaje si antes me demoré seis años yo no sé yo no sé si tengo mucho confort bien a lo único que extraño a mí mucho es a mi hermano ¿sabes? ¿sabes? disfrute el presente que el pasado ya se fue y el futuro no ha llegado sí y presente significa en español regalo cuando alguien le dice a uno te traigo este presente le está diciendo te traigo este regalo entonces recibe el regalo que te trae cada día el presente y disfrútalo que mañana no sabemos entonces estás preparada para disfrutar cada presente que te llegue a partir de hoy cada regalo sí entonces prepárate que vamos a regresar ubícate en ese paisaje que tanto te gusta las montañas la cascada el arco iris disfrútalo pero antes de hacerlo quiero que visualices espiritualmente todo tu cuerpo desde la punta de los pies hasta el extremo de la cabeza dime si espiritualmente lo percibes todo blanco o algo oscuro en él no se puede ver no se puede ver no se puede ver pero antes de hacerlo en los puños y en la rodilla derecha en los puños y en la rodilla derecha pues voy a subir esa energía en las palas que hacen, me siento muy cansado voy a subir esas energías a tu mente permíteles que se exprese a ver qué o quién es ya, ya te puedes expresar llevas mucho o poco tiempo con Ángela ¿qué estás imaginando? la gris gris ¿y ese gris es algún lugar cerrado o abierto? no lo sé ¿allí puedes caminar, moverte? ya estoy como observadora pero no puedo avanzar estoy observadora, no puedo avanzar ok ¿y qué más estás observando allí? contrastes de gris y luz contrastes de gris y luz ¿le quieres colocar color a ese paisaje a ver qué ocurre? colácale color no, estoy sintiendo es como la vida en todo mi cuerpo estoy sintiendo la vida en todo mi cuerpo la palpitación la palpitación la palpitación el algo tibio como amarillo ajá y lo interno de mi piel lo interno de mi piel como si separada como si sintiera todo lo que hay dentro de mi piel y mi piel separado ¿siento todo lo que hay dentro de mi piel mi piel separada? entonces quiero que hagas una introspección de tu interior y encuentres qué era lo que estaba motivando el cansancio o el dolor haz una revisión una introspección encuentra dónde está la patología dónde está el mal toma una escoba y comienza a barrer todo lo que haya que barrer y con un trapo y ese bálsamo mágico comienza a limpiar cada célula cada nervio cada músculo cada tendón cada articulación vas aplicando ese bálsamo mágico donde sea necesario ese bálsamo restaura tejidos armoniza energías desbloquea cicatriza y sana y al mismo tiempo es anestésico entonces vas limpiando cada célula cada nervio cada músculo hasta dejarlo brillante reluciente y aplique ese bálsamo mágico y aplique ese bálsamo mágico donde sea necesario encuentra qué era lo que estaba causando el mal qué era lo que estaba causando el cansancio o el dolor y repáralo sánalo aplique ese bálsamo mágico donde sea necesario en todo tu cuerpo en cada arteria cada vena cada músculo cada hueso cada vértebra de tu columna armonízalo total y cuando hayas terminado me dices ese bálsamo es maravilloso es mágico restaura tejidos armoniza energías desbloquea sea algo que disolver disuélvelo si hay que unir algo únelo si hay que retirar retira vamos a pasar ¿cómo va? ya va a terminar como vino de Francia el folleto mientras está si gracias a usted y a vos ¿cómo vas? super maravilloso espectacular deja todo bien brillante y bien reluficiente y aplique ese bálsamo mágico donde sea necesario ese bálsamo es anestésico restaura armoniza energías devuelve la vitalidad celular recupera la tonicidad muscular es como si devolviera la juventud te hace sentir como joven linda alegre cantante contenta feliz trevia trevia feliz 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 Gracias. 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 Anestesia, revitaliza, te llena de energía. Gracias. 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 ¿Cómo vas? Bien. ¿Súper? ¿Lo máximo? ¿Súper bien? No, ya no siento la división que había entre mi piel y el interior. Ya no siento la división que había entre mi piel y el interior. No es que ese bálsamo, ya te lo dije, es mágico. Ese bálsamo es maravilloso. Ese bálsamo lo fabrica a nivel mundial, incluso en Francia, Laboratorios Amor. Gracias. 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 Cuando termine el medicio. Cuando termine el medicio. Maravilloso. ¿Cómo quedó? Bien. Súper. Pues ahora sí campeona. Prepárate que vamos a regresar. Vamos a regresar por el arco del triunfo. Esa torre Eiffel está llena de turistas. Viendo tu llegada. Voy a contar de una a cinco. Y con cada número irá regresando poco a poco. Al llegar a cinco recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo. Regresarás súper feliz. Emocionada. Y esta noche y cada noche cuando te acuestes pongas la cabeza en la almohada y cierres los ojos. Dormirás plácida y profunda. Hasta el otro día. Hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz. Uno. Comienzas a regresar poco a poco. Te vas acercando al arco del triunfo. Dos. Sigue regresando. Todos los turistas están ya listos para ese momento tan apoteósico. Tres. Te sientes livianita, livianita como una pluma francesa. Cuatro. Se fue el dolor que había en tu cuerpo. Ya no lo necesitas. Y el cansancio también. Ahora te sientes llena de energía, llena de vitalidad. Como toda una campeona. Cuatro. Preparada que vas a pasar de ese arco. Súper feliz. Preparada. Cinco. No lo despierta. A mí no me mire. Mire la cámara. Me está tirando los leones. ¿Qué sensación tienes? Tranquilidad. ¿Tranquilidad? Tranquilidad. Me ajusté mucho el antes y el después cuando me sentía el cuerpo. Como el interior. No era que estaban desunificados. Pero sentía claramente la separación que hay entre la piel. Y todo, toda la vida que hay adentro, lo que circulaba, el calor. Y después la unidad total. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Así. ¿Qué le dirías que te están escuchando? Háblales. Que hay que abrirse los mensajes. Cuando uno está abierto a escucharse, a escucharse. Y a darse la oportunidad de introspectar y liberarse de peso, que es que sí, no sirve, ¿no? Y a la comunidad europea que también está pendiente, pero le tienes que hablar en francés porque no tiene el español. No, 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 no. Y liberar de peso que les aporten a los otros en la vida. Que se hace de rien. Bueno, sí. Sí, me gusta la antidepresión, etcétera, y compañía. Yo lo recomiendo. ¿Permites compartir esta experiencia tan bonita? no entiendo francés yo no sé, tal vez entonces ya la cubro no te muevas hoy es 18 de noviembre del año 2013 estamos en Medellín, Colombia con Aurelio Mejía, hipnosis clínica mi sitio web www.aurelomejía.com y estamos con alguien que vino de Francia gracias bueno pues hoy es 11 de mayo de 2019 estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo hoy es el día de clausura es un grupo muy bonito que se ha formado les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos a que sigan en YouTube todos los videos que le den like posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias y en Chicago también en octubre para información llamar al personal de contacto en este caso yo, Erika Ortiz estoy encargada de México y Estados Unidos se pueden contactar al 0052-984-214-1492 en España Jorge Puyana en Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio aureliomejía.com también pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube hipnosis y sanaciones entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada mañana y de otro lugar del mundo estamos en la ciudad de Ojus en Dinamarca Europa 24 de junio del año 2019 compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio será en México Estados Unidos ahí podéis visitar la página web sobre todo en lo que es la agenda o cursos además de la sección de videos en canal de YouTube pero os invitamos a que participáis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades hay cursos el curso básico que es el de tres días o el curso intensivo y práctico que es el de cuatro días estáis invitados a hacer el seguimiento invitar a personas que les pueda interesar y os esperamos hasta pronto bueno para los que no saben cómo se escribe en danés Ojus ahí lo tienen despedimos hoy desde Ojus Dinamarca o hace unos pocos días lo hicimos en Granada España y la semana entrante estará en Nantes Francia también allí impartiendo un taller y consultas y hasta la región